El Gabinete de Seguridad del Gobierno justificó el accionar de los agentes de la Policía Nacional Civil de solicitar a los fiscales que allanaban las instalaciones del Ministerio de Salud los documentos para las armas que algunos de ellos portaban. Asimismo, calificaron el operativo como un show. Hay un requerimiento por parte del Ministerio de Salud en el cual le pide a la policía que por favor dé la seguridad a las instalaciones porque están pasando hechos atípicos adentro de la institución. A eso obedece la presencia policial, no como se ha querido vender, que es ir a boicotear el trabajo de la Fiscalía, sino que es a que el proceso se haga de la mejor forma. A mí me extraña todas estas actitudes que hoy por hoy la Fiscalía está teniendo. Esto parece, no sé si es un acoso o es un show político en el que ellos se mentieron ya de caras a las elecciones. Es una lástima, de verdad, que ellos estén prestando a esto. No obstante, el operativo a ese ministerio y a otras 12 instituciones y proveedores del Estado se realizó luego que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, presentara indicios de irregularidades, aseguró el Fiscal General Raúl Melara. La Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones legales. Estamos haciendo cumplir la investigación. Esto no debe de verse con ningún tipo de extrañeza. Son procedimientos rutinarios dentro de todo proceso de investigación. Hoy por hoy hemos venido a ver que el proceso se siga desarrollando con normalidad y esperamos tener los mejores resultados y de manera objetiva y técnica, tal como es a labor de la Fiscalía. Tras el suceso, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elio Dengel, se pronunció sobre los hechos, reiterando su apoyo ante las acciones de la Fiscalía. Este es un reporte para laprensagráfica.com.